Son 106.5 Este sol de la tarde Gracias patrón César Y el señor Pedro Jiménez Aníbal que debe andar por ahí Buenas tardes Aníbal Herrera Aquí estamos Tocayo Aquí estamos Patrón Aquí estamos Pedro No está encendido tu micrófono Si señor está encendido Ay este café si es bueno Está encendido Era bajito que estaba aquí Gracias a todos Aquí estamos como siempre Al pie del cañón Así es Del arcabuz Aníbal está al pie de un cañón Pero en un museo Buenas tardes Don César A Ángel, Pedro, Virgilio, Aníbal A Mauri los muchachos Yo a Jovita Nuestra coordinadora y al pueblo dominicano Que nos honra con escucharnos Todas las tardes Adelante Don César Don Pedro Jiménez Saludos formales al país Me robé unos cuatro minutos con el patrón En el turno de dos y media Tres Saludos para todos mis compañeros Aníbal Los viernes Aprovechen ahora que Los viernes Los viernes Miren detrás de mi escenario Que transmitimos por Zoom No sé si ya Esto va a cambiar A partir de este viernes Aquí O se pelea o se trabaja Entonces no Porque usted habla con la productora Que toma su decisión Yo soy un talento Señores Yo vengo a la hora que se me convoca Entonces detrás de mi oficina Usted va a ver Un arcabuz De museo En exhibición Yo lo tengo que decir Y Aníbal está Entonces tú dices que Aníbal es eso No, no, no Realmente yo me equivoqué A hacer la comparación Porque a quien le cabe No, porque a quien le cabe la comparación Es a Melton Pineda Que ese sí es Una bazooka Pero en un museo Apagada Pero en un museo Miren señores Yo quiero que me permitan Dos minuticos Nada más Melton se fue del país Eh Melton está vivo Respira y es viable Respira y es viable Ustedes saben que a los muchachos Cuando nacen le dicen Vivo y viable Ah bueno Es un concepto jurídico Oh, ok Miren señores Yo quiero que ustedes me regalen dos minutos Para yo sustentar este criterio Yo tengo Eh Dos hipótesis No, no Hipótesis no Tesis Una tesis y una hipótesis O dos tesis No Una La voy a desarrollar hoy Porque yo creo en la coherencia Del discurso con la acción ¿Se entiende? Correcto El discurso y la acción Tienen que ir de la mano Usted no puede decirle A la gente Yo soy cristiano Y usted haciendo vagamundería Pero que cristiano del coño es este Se la secreta No, pero que cristiano es este No Tan como los talibanes Claro No, no Los talibanes son Los talibanes dicen una cosa y hacen otra En el otro caso En el otro caso Esa es mi teoría Que la quiero demostrar Con un discurso breve Con una parte de un discurso que hizo ayer Y me agradó Me impactó Miguel Vargas Maldonado En una juramentación Que yo le decía a Feli ¿Juramentación Miguel Vargas? No, no Te invito a que visites nuestro espacio El trabajo tuyo está dando resultados No, no Te invito a que veas nuestro espacio Que son cuatro diarios Hoy de Asua Tiene que haber recibido Quince o veinte personas Cuatro Cuatro del Cuatro del Cuatro o cinco Del PRM Dos del PLD Y dos de la APD Hoy Después que tú termines Tú participas Yo te voy a decir A quien usted tiene que agradecerle Ese renacimiento Ese resurgir De la familia Entonces Yo le voy a decir esto Yo le voy a decir esto La coherencia Miguel demuestra con este discurso Coherencia Lo que él dijo hoy Ayer, perdón Fue coincidente Con lo que hicieron los diputados Al momento de votar Los diputados del PRD Yo no estoy de acuerdo Con el voto del PRDista Que votó Los PRDistas votaron Que sí Por la extensión Del estado de emergencia Yo no estoy de acuerdo Pero son coherentes Con el discurso De su líder Y de su partido ¿Se entiende? Esa es mi hipótesis Que la quiero ver Hoy En estos dos minuticos De este Corto segmento Y el segundo Mi segunda Hipótesis Casi tesis Casi tesis Porque casi está demostrada Es para contrarrestar Lo que Pedro planteaba Ayer Lo que fue motivo de discusión De por qué perdió el PLD ¿Cuál es la razón De la pérdida del PLD? La Salida La huida De Leonel Fernández O El golpe de estado Del 15 de febrero Ambos a dos Matarir Entonces Yo ese tema Lo quiero que ustedes Me lo permitan Mañana desarrollarlo Para contrarrestar El planteamiento De Pedro Desde las 2 Y ahora Permítanme Permítanme Ponerle dos minuticos Del discurso de Miguel Nada más para que ustedes lo vean Adelante 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 Yo va Oh No faltaba más Melton sigue con ustedes Melton 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 ¿Cuál es ese? La bafuca Adelante Y nosotros Los presidentes Que vamos a hacer una oposición Seria Una oposición responsable Una oposición constructiva De manera que las iniciativas Que vengan Del gobierno Del presidente De esta república Que sean positiva Que contribuyan Al desarrollo del país O que contribuyan Al bienestar Del pueblo dominicano Va a tener el respaldo De el partido Revolucionario dominicano Las que no Tendrán el rechazo Y nosotros Hemos hecho Llamados Reiterados Del gobierno Para que asuma Una posición De dinamizar El país De dinamizar La economía De crear empleos Que ya los tiempos De promesas Pasaron No estamos En campaña Gobernar Es hacer Gobernar Es avanzar Gobernar Es contribuir Con el desarrollo Y con el bienestar Del pueblo dominicano Ya el presidente No puede estar Desplazándose Por las diferentes provincias Haciendo promesas Quería resaltar Esta parte Porque este no es un espacio Para yo promover A Miguel Vargas Simplemente Miguel es un líder Del país Y es Instrumento De análisis Político Por parte de nosotros Me entienden Lo que quiero presentar Miguel plantea Quiero ser coherente Con una oposición Constructiva Proactiva Donde estaremos De acuerdo Con lo que sea Positivo Para el país Y radicalmente Opuesto A lo que sea Entendamos Negativo ¿Quiénes estaban En esa mesa? No Esa era una reunión Con la dirigencia De Ocoa Ok Perdón De Bonao De Bonao Esa no era Él estaba en un acto De juramentación Sí Es todos los días Tres y cuatro juramentaciones De gente que está retornando Porque se ha dado cuenta Bueno Hablemos de eso después Una recomendación Al director de comunicaciones Pero antes de que eso Antes de que vemos eso Para que el camarógrafo Me grabe el público La próxima vez Ah no Está ahí Te lo puedo mostrar Está completo El que está poniendo el video El enemigo tuyo Sí Pero yo quería nada más Tocar este tema De la coherencia En política Del discurso Y la acción Los diputados Del dicho al hecho Los diputados ayer votaron Afirmativamente Porque En el discurso de Miguel Entienden que Contribuyen Con la gestión Aprobándole Un estado más De emergencia El bloqueo Yo no estoy de acuerdo Ángela Costa No está de acuerdo Pero Pero Demuestra de nuevo Miguel Ser coherente Y yo lo saludo Por esa parte Simplemente Quería hacer Ese ejercicio ¿Cuántos diputados Tiene la bancada Del PRD? Siete ¿Cuántas alcaldías Tiene el PRD? Dieciséis Dieciséis Bueno Somos la segunda fuerza Municipal Del país Bueno Nosotros sacamos En el nivel municipal Y en el nivel de diputados De los cuatro niveles De elección Nosotros sacamos Más de un seis por ciento Antes de que te vayas A la pausa Yo que soy un demócrata A carta cabal Y creo Y creo en el fortalecimiento De los partidos políticos Entiendo Que Miguel Vargas Tiene un escenario Extraordinario Para levantar a su partido Para hacer una oposición Como él lo dijo Racional Porque no decir Que todo está mal Ahora Tampoco Todo está bien Tampoco todo está bien Pero Miguel Él dice ahí Como ustedes oyeron Como ustedes oyeron Él dice Él dice con claridad Lamento Que desde el gobierno No se entienda Que ya están en el gobierno Que la campaña pasó Ahí él dijo eso Yo lo oí Repítese Que ya estamos Que están gobernando Que es gobernando Que están Que no es haciendo oposición Porque parece Que la gestión de gobierno Es oposición Están todavía Con el discurso de oposición Y están Gobernar Te va a llamar Oli Matos Que llame Para darle una pela Mañana te dedique El comentario a ti Que llame Oli Para darle una pela Porque yo no soy Pedro Jiménez Vamos a la pausa Oli me dijo ¿Quieres sintonizar A Sol Desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app De Sol Búscala En tu Google Play O App Store Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil Somos La más interactiva